La Copa Azteca Baila para Todos llega a ti. Todo comenzó con nuestros conductores. Mauricio, Mimi, La Güereja, Héctor y Paolo Botti. Bailaron un popurrí, el cual encantó. Y ahí retaron a todos los programas de Azteca. Los primeros en apuntarse fueron los chicos de Azteca Espectáculo. Ellos bailaron muy sexy, desde la rola Quiero que Me Quieras, hasta quedarse en Payasito. Sin duda, el más sensual es Esteban Macías. Ah, pero nosotros no nos quedamos atrás. Vestidos de pica piedra nos divertimos de lo lindo. Alex B fue el más sexy del Joe de la Selva. ¿Y qué me dicen de Eternamente Tuya? Ellos vestidos de novias. ¡Guau! ¿Y qué tal cuando llegó la Tigreza del Oriente? ¡Es una soledad, es más cariñoso, con la alegría! Además, qué maravilla ver al maestro Sergio Kleiner bailar y gozar en el escenario. Así como deleitarse la pupila con Andrés Calona y Marimar Vega. ¡Qué linda! Con esta primera Copa Azteca Baila para Todos, apoyaremos a Fundación Azteca en el movimiento número 50. Y la gran noticia es que tú, sí, tú vas a decidir quién gana a través de llamadas. Este viernes no te pierdas los bailes que tenemos aquí en Para Todos.